Ana María Gutiérrez, asesora de negocios PYME, brindó algunas recomendaciones sobre cómo administrar bien el 13º mes y una de ellas es visualizar sus prioridades de fin de año y año nuevo. Es que muchas personas ahorita están trabajando como PYME, como emprendimiento y entonces consideran que no tienen aguinaldo, sin embargo no todas las ventas en el año son iguales, entonces tenemos que empezar a analizar cuáles son esas fluctuaciones y cuándo hay dinero positivo para nosotros. Entonces, ok, vendemos 100 y con esos 100 comemos todos los meses, pero en estos tres meses, octubre, noviembre, diciembre, estamos vendiendo 200, 300. ¿Qué debemos de hacer? Organizar y aprovisionarnos para los próximos meses. Y esas son las recomendaciones que les queremos dejar a las personas que sí tienen aguinaldo, que empiecen a visualizar cuáles son sus prioridades. La primera prioridad es los compromisos que ellos tienen, analizar cuál es el porcentaje que ellos pueden estimar para empezar a pagar. Lo segundo, la segunda recomendación o la segunda prioridad es los gastos de enero. Viene el año escolar y no podemos decir, ah, que para la guinaldo es todo, entonces tenemos que empezar a ver qué es lo que vamos a, cuánto es lo que vamos a utilizar en enero. Y lo tercero, que también es importante, es los gastos de diciembre. Obviamente nosotros queremos disfrutar, queremos estar en familia, queremos vivir esos momentos especiales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Planificar y ordenarnos. Y si nos ordenamos, vamos a poder vivir tranquilos con ese aguinaldo, sea cual sea el número que tenga. Pagar un porcentaje de la deuda, saber que podemos disfrutar diciembre y saber que podemos garantizar o ordenar el año escolar de nuestros hijos. Gutiérrez agrega que la persona debe estar segura sobre su comportamiento de compras. Generalmente te van a decir, ah, es que ahorita estamos el consumo, las promociones y todo eso y que me lo merezco. Y está bien, pues vienen las promociones y todo eso y son buenos precios en algunos casos. Pero tenés que analizar, uno, cuál es el precio que tiene como tal. Y dos, si realmente tu valor económico lo cubre, porque si realmente tu comportamiento económico no lo cubre, entonces, aunque sea bueno el precio, no te embarques. Porque al final de cuentas, quien lo va a lamentar, yo digo que por cinco minutos de satisfacción, vienen un año de dolor de cabeza. Así que analicen cuál es su comportamiento de compra para ver si sí o si no aprovechan esas promociones que vienen de fin de año. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias.